bueno y que no iban a venir las amigas ahora no se van a bañar nos han mencionado que nos traen sus trajes de baño ah si con colchones ahora estamos en zona de piscina y vamos a disfrutar espérate mira donde se va a tirar aquella en esos hondos voy a estar clavado aquí en lo alto no te vayas a jugar por favor por qué masaje relajante tiene chorrito tiene chorrito recuerden que como Del y El Salvador los quito que se activan activan la campanita y también dejen sus comentarios eso eso yo le quiero hacer la invitación para que pueda tu sola a ver ahí nomas a ver para arriba a ver cuántas gradas tiene tiene otra grada arriba ah si esta es como todavía no te vayas a hacker pero quiero probarlo bueno está bien cuidado no te vayas a hundir no por eso voy con la niña cuidado cuidado Cindy por eso voy con la niña imagínate como cuido a Cindy señores se imaginan yo como la cuido dios no Alisa y es una persona que es una persona que quiere mucho a Cindy oye y a ti también dice que sus amistades valen por oro Julio pero vos sigas siendo Alisa a la cocina ya vamos ya vamos ahorita solo estoy queriendo hacer una pequeña invitación a nuestro público porque y ahora que va a querer levantar de ahí eh ah no señorita no es excusa que bonito se ve ese acostadito corte que no es excusa bien bonito se ve acostadito en serio así fascinante me llega me llega me gusta bromear con Julio ambiente esta bueno que brome en ustedes que bueno que brome esta se mola una amistad una amistad no 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 jajajaja soy Julio que es la manera de jugar de Julio estoy diciendo que ahogar que si no me agarro bien me hundo de cabeza no me no te creo pues si si no puedo nadar mira como esta le puedo tomar una foto de retrato aquí eh que quede un hermoso recuerdo eso 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 ok solo una jajaja ok pues ya ya comenten también que les parece nuestros trajes de baño uuuh que les parece como luce Silky como luce con este traje de baño uuuh si luce bien si luce bien si luce bien que les parece mi traje de baño con un color uuuh rico que prefiero muy rico muy lindo quiero decir rico digo yo muy lindo muy lindo es la cosa no porque eres asi no es que yo esperando la comida como esta rica la comida que estamos por aca tambien un cabal si no toca de otra mirela 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 no le gusta hundirse a quien le va a gustar hundirse que le va a tirar agua a nadie no vaya lista a la cocina eh no ahorita estoy apreciando el lugar aquí si consume usted puede estar bueno aquí ya otro rollo va si eso recordemos de que este lugar es como apreciado osea es pagado este valor agregado este valor agregado es pagado pero gracias a la ola Beto por este por esta oportunidad de que nosotros estamos ahorita aca en esta piscina disfrutandola gracias por haberme dado ese espacio ahora aca nosotros hemos decidido visitarlos porque es un lugar bastante acogedor y obviamente yo se los he recomendado a ustedes ustedes me han complacido Cindy me han complacido no pues yo ahorita estoy bañando y viendo el talla lista que no se mete a la piscina conmigo ella sube fotos y fotos y fotos y fotos a nadar a nadar ¿plota por lo menos? no pues si andaba nadando lo que pasa es que van a andar a grabar yo quiero ver como osea que puedes que ves como nadas que y se concentra en lo que dicen porque esta bien concentrar en el chat hasta centrado para que si estoy muy contesta realmente hay mucha gente que nos esta saludando de diferentes paises y obviamente queremos darles algo bastante especial bonito pero también quiero contestarles osea que ahora como que estemos pendientes de ellos con gente que al diario nos estan escribiendo y saludandonos entonces siempre invitándolos a ustedes de que pueden patrocinarnos en el aspecto que ustedes deseen tanto como visitar un lugar como en vestuario en ropa en traje de baño y lo pueden hacer también con todo con todo lo que se les guste maquillaje dinero como lo han hecho hasta ese momento verdad a mi hasta ese momento me han patrocinado lo que es este traje de baño me patrocinaron una cierta cantidad de dinero y otras cositas ahí verdad de utilidad siempre para nuestros videos así que ahí les van a ir viendo poco a poco y pues espero a las personas también que nos que se han comprometido verdad y que prontamente lo estén haciendo porque hay varios que nos han dicho que van a patrocinar pero hasta el momento se han tardado así que cuantos animos que hay que lo puedan hacer y allá viene la señorita hay nomás hay nomás la polto del recuerdo uuuu me llega me gusta me fascina esas poses jajaja jajaja solo solo de risa lisa no por eso yo estoy siendo la más natural pero es que tu forma de decirme lo me hace sentir me hace sentir me hace sentir como que lo dices que como que lo dices como que lo dices como lo dices como lo dices como lo dices si y hasta cierto punto uno de mujer me gusta el romanticismo oiga